Un año después del asesinato de la abogada María Belén Bernal que conmocionó al país, las cifras sobre femicidios siguen en aumento. Solo este fin de semana se conoció sobre cuatro casos nuevos de mujeres que fueron brutalmente asesinadas por parejas o conocidos en diferentes provincias. No solo el caso de Leti Enquito, de la enfermera que mencionabas, también el caso de Daniela Molina anoche en el Coca, una adolescente de 15 años embarazada, a quien le dispararon y fue víctima de femicidio. Y también el caso de Verónica en Esmeraldas, una funcionaria del MIES, cuya pareja, también la asesinó. Los datos oficiales del Consejo de la Judicatura revelan, por ejemplo, que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se registran 263 casos de femicidios en el país. Es decir, las cifras actualmente, según las organizaciones feministas, ya sobrepasaron los 300 casos con los meses de julio, agosto y septiembre. Da cuenta de que como sociedad, como Estado, hemos fallado en el intento de la lucha contra la violencia de género. Lo preocupante de esto es que Ecuador se convierte en uno de los países más violentos de la región sobre violencia de género. Y según las organizaciones, no hay interés por parte del Estado para combatir esta grave problemática que crece cada año en el Ecuador. Entre el 13 y el 15 por ciento de los casos tenían boleta, pero ojo, de las que sabemos. Ese es uno de los graves problemas que se ha identificado. Además de que no existe un seguimiento a las víctimas por parte de las autoridades para garantizar su seguridad después de poner la denuncia en contra de sus agresores. Cuando tenemos un déficit de fiscales, un déficit de jueces, de peritos, de personal policial, ¿cómo lo hacemos? Tampoco existe reparación económica, psicológica y educativa para los huérfanos de femicidio. Nunca una madre víctima de femicidios. Han cobrado desde el 2014 que se ha determinado la norma un medio centavo por reparación económica. No hay.